La pregunta es muy directa, ¿afectará o no la actividad pesquera a la planta GPO en el puerto de Topolobampo y en la bahía de Agüira? La construcción y la operación de la planta de amoniaco no afectará la actividad pesquera. Por el contrario, yo considero que va a tener beneficios. Beneficios, sí. Y me explico, o sea, estamos teniendo aquí una empresa de clase mundial que viene con ánimos de trabajar, ánimos de coadyuvar con la sociedad. Ellos manejan, por ejemplo, un término que es el término de la buena vecindad. ¿Cómo podemos, cómo se puede trabajar de manera coordinada, empujar programas de desarrollo social, empujar programas de conservación, empujar diversos programas que permitan esto? Entonces, uno de los programas que yo creo que va a ser de los más importantes es el hecho de que se va a descontaminar la bahía. El otro programa es de que se va a, de manera coordinada con las cooperativas pesqueras que se tienen ahí, se va a empezar a producir larva de camarón para sembrarla ahí, ¿no? Entonces, creo yo que no se va a tener un impacto ni van a verse afectados los pescadores en ese rubro, ¿no? Hay algunas situaciones que se tienen que aclarar en términos de información y para eso estamos aquí contigo. Bien, la siguiente pregunta, gracias doctor Jicotén Calvega, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio, director de asesores ambientales vinculados a empresas sustentables y también especialista en medio ambiente. Bueno, nos dicen aquí otra pregunta. El estudio de riesgo de la planta dice que de explotar la planta afectará un radio de 50 kilómetros. Es lo que dice la gente, ¿no? Que va a explotar esta planta en cualquier momento y nos va a llevar a todos de corbata, ¿no? No, hay que analizar bien lo que implica la normatividad ambiental en esa materia. Para empezar, y tenemos que reconocer por el giro de la planta, es una empresa que el reglamento de impacto ambiental la tiene catalogada como una empresa de alto riesgo. Sí. Cualquier empresa que maneje hidrocarburos en este caso se maneja, se manejarán en esta planta de hidrocarburos. Como una gasolinera, ¿no? Entonces, se tiene que hacer la manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo ambiental, lo que nosotros conocemos como ERA. ¿Sí? Entonces, en ese estudio, tú partes del peor escenario. Tú haces un modelaje y dices, ok, tú tienes, tú te vas a establecer aquí, ¿qué pasaría si sucediese X o Y cosa? Para de ese escenario, ese gran escenario que tú tienes, partir con las medidas de mitigación y todas las medidas que tienes que ver, de correctivas que se tienen que hacer para que eso no ocurra. Pero voy encima de eso, o sea, haces ese modelaje. Pero en este caso, estamos hablando de que Grupo Proman y GPO, que es una filial mexicana de este grupo, es líder mundial, no solamente en la producción, sino en el desarrollo de tecnologías que permiten precisamente que este tipo de accidentes no ocurran. La otra, y no lo estoy hablando yo, o sea, no lo estoy diciendo yo. Bueno, cuando México producía fertilizante hace 70 años, de este tipo que se va a producir en Topolobampo, nunca se tuvo un accidente en la producción de este fertilizante. Entonces, los sistemas de seguridad que se tienen y que se van a implementar en la planta, son sistemas de seguridad que rebasan lo que te exige la normatividad mexicana en ese rubro, en esa materia. Entonces, se tiene seccionado, se van a seccionar los diferentes procesos de producción. Si llegase en el remoto caso de que llegase a ocurrir algún siniestro o alguna falla, inmediatamente se cierran, inmediatamente se maneja un proceso de seguridad que va a evitar eso. Entonces, hablar de que va a explotar no lo es. Es más, el amoníaco ni siquiera explota. El amoníaco es un agroquímico, es un químico que se maneja a menos de 32 grados centígrados. Entonces, no explota. Es imposible que eso ocurra. Sí, sí, porque hay estos mitos, ¿no? Estos mitos urbanos de que va a explotar de repente la planta GPO y que la explosión, que 50 kilómetros. Pero qué bueno que lo aclaren. El amoníaco no explota. No explota, así de sencillo. Es más, vamos a irnos a... En el puerto de Topolobampo se tienen 80 años manejando amoníaco. Primero se manejaba el amoníaco para producir hielo, porque también se utiliza para producir hielo. Y ahí se tenían en las casas. Después nos dimos cuenta que era bueno como fertilizante y se empezó a utilizar como fertilizante. Y te quiero decir algo más. Por ejemplo, en este año, en este año, por el puerto de Topolobampo, han pasado más de 500, 580 mil toneladas de fertilizante. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. O sea, están pasando en promedio 2,500 toneladas diarias de fertilizante. Yo lo investigué. La API, de enero a agosto, más o menos, esas son las toneladas de fertilizante que ha pasado. ¿De qué tipo de fertilizante? No lo dice, pero dice bolsas a graner de fertilizante, fertilizante X, etc. Y ahí está la tabla. Hay que buscarla en la página de internet de API para darnos cuenta de que sigue habiendo trasiego de fertilizantes de donde se traiga. Pero no del que se produce. Bueno, nos están llegando muchas preguntas también por WhatsApp al 667-160-4069. Muchas gracias a todas las personas que están comunicando con nosotros. Le estaremos dando pronta respuesta. Una de esas preguntas es que el amoníaco hacia dónde va, que si va a haber desechos al mar, que si lo van a tirar por ahí. No, 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 no. O sea, no hay desechos en el GPO. En el proceso de producción no hay desechos. Se va a utilizar agua. Eso estamos todos de acuerdo que se van a utilizar 2,000 metros cúbicos de agua de la bahía, que se va a sacar de la bahía. Una vez que se utilicen, previo a un tratamiento de agua, previo a un tratamiento, un enfriamiento, etcétera, que se tienen dentro de las mismas medidas de mitigación que se van a implementar, estas aguas se van a regresar a la bahía, pero se regresan o a menor temperatura o a la misma temperatura ambiente que tiene, que tiene la bahía, ¿no? Entonces, eso es lo único que se va a desechar previo a un tratamiento. Y antes, en el proceso de succión, porque también se ha hablado de eso y quiero ser enfático en esto, el agua que se va a utilizar en esta empresa se va a sacar, se va a succionar de un canal que se le conoce como el canal de la CFE. Hay una termoeléctrica, esa termoeléctrica también utiliza agua y en esa zona se succiona 28,000 metros cúbicos de agua por hora para la operación de esa industria o de esa planta. Entonces, en esa zona se ha argumentado que hay organismos, peces, crustáceos, larvas de camarón, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no hay, porque ese sitio ya está impactado, o sea, de ese sitio se saca eso. Pero encima de eso hay unos sistemas de exclusión de flora acuática, las cefas que se le conocen, que se utilizan en las granjas acuícolas y es una infraestructura que viene de una norma oficial mexicana que te permite, es como si sirviera como un filtro para que todos esos organismos pues no entren en esta succión. Entonces, tampoco se tiene eso como se ha estado diciendo. Entonces, hablar de que va a haber un impacto ambiental no lo va a haber, no lo hay. Bueno, ni en lo más mínimo. No, no. Bueno, ¿de dónde se está generando esta desinformación entonces, doctor Gicotén Calvega? Pues yo creo que esto es de grupos que se oponen a esto, que han aprovechado esta falta de información precisamente para magnificar los posibles impactos que se tendrían. Sí, sí, porque hemos visto ahí algunos movimientos que se hacen llamar proambientales, ¿no? Que dicen, no, pues que la planta GPO va a estar contaminando, pero ya legalmente, pues ya dice que ya se hizo un estudio ambiental y dice que no. Bueno, el escrutinio ambiental que ha tenido esta planta, sin producir un kilo de amoníaco todavía, ha sido exhaustivo. Y en todo han cumplido con lo que se ha establecido, ¿no? Entonces, se tienen los lineamientos, se tienen las medidas de mitigación, los informes, los reportes que se han realizado. Todo está en orden. Todo. Absolutamente todo. Ha habido información, por ejemplo, sobre, o desinformación, vamos a decirlo, de que en los sitios Ramsar no se pueden realizar actividades económicas. ¿Qué son los sitios Ramsar? Sitios Ramsar son humedales de importancia internacional que tienen ciertos criterios biológicos. Se le conoce, coloquialmente, se le conoce como sitios Ramsar. Entonces, estos sitios Ramsar han evolucionado, empezaron hace 50 años más o menos en la Convención Ramsar, con la protección de sitios de importancia para aves acuáticas, y luego empezaron a evolucionar en otros criterios. Es una organización internacional que está bajo el custodio, vamos a ponerle así, de la Organización de las Naciones Unidas, pero en su misión establece que se tiene que hacer un uso sustentable de estos recursos naturales. Entonces, nosotros en Sinaloa, por ejemplo, tenemos nueve sitios Ramsar, compartimos uno con Sonora, compartimos otro con Nayarit, y en todos los sitios Ramsar, ahorita se está pescando. O sea, en todos esos sitios Ramsar que se tienen, se está pescando. Es más, en la zona de Topolo Bampo, pasan los barcos por ahí. Entonces, decir que no se puede hacer una actividad económica dentro de eso, no. Lo que buscamos es la sustentabilidad y el aprovechamiento de estos recursos. Y en este caso, la planta, por ejemplo, o GPO, lo que va a hacer va a ir más allá. ¿Por qué? Pues porque, y ahí es donde, ahí es donde lo que nos debería más que preocuparnos, nos debería de ocupar. ¿Por qué? Porque va a haber una inversión, encima de la inversión que se va a tener histórica para la zona de Topolo Bampo o para el norte del estado, se va a tener también una inversión histórica, y esto es importante mencionarlo, de aproximadamente 250 millones de pesos para invertirse en trabajos de mejoramiento del ecosistema. Entonces, si nosotros mejoramos el ecosistema, para esto ya se han tenido, ya se tienen convenios con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, y otros organismos. Si nosotros mejoramos este ecosistema, vamos a tener nosotros una reacción positiva de este ecosistema. Entonces, la flora y la fauna que están ahí van a tener mejoras. Entonces, si tenemos nosotros mejoras en este ecosistema, lo que sigue es un mejor aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Entonces, vamos a tener lo que se maneja como los tres ejes de la sustentabilidad. O sea, un mejoramiento ambiental, un mejoramiento social y un mejoramiento económico. En pocas palabras, no hay de qué preocuparnos por la instalación de la planta de fertilizantes. Yo diría que no, hay que preocuparnos por los beneficios que vienen. O sea, hay que preocuparnos, si tú tienes una empresa, porque esta va a ser una empresa tractor, que va a mover y alrededor de ella van a girar diferentes empresas. Entonces, hay que ocuparnos de cómo prepararnos para tener estos beneficios, ¿no? Ayer estaba yo en Topolobampo, ahí fue donde vi tu espectacular. Y un agricultor que estaba en una reunión dice, es que a mí me preocupa el que me traen el fertilizante de fuera. Yo no sé de dónde lo traigan. No sé de qué calidad sea. Y siempre estoy con el Jesús en la boca porque no sé si voy a tener agua para empezar. Y en segundo lugar, si voy a tener fertilizante. Entonces, ahí vas a tener el fertilizante prácticamente en la era de una calidad que tú vas a saber que realmente cumple con esos estándares. Y va a haber más producción. Entonces, estamos en un estado que es inminentemente agrícola y que carece de un insumo básico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, doctor Gicotén Calvega, director de asesores ambientales vinculados a empresas sustentables y también especialista en medio ambiente, por estar respondiendo a estos mitos y realidades también de la planta GPO en el puerto de Topolobampo. Y sí, la ciudadanía nos estaba mandando muchos mensajes porque estaban teniendo estas dudas, estas preguntas. Y hay que aclararlas. Estamos a la orden. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por permitirme. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más.